Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. Tenemos que relativizar nuestros problemas o, como digo yo, nuestras cositas a resolver. Y que tenemos que volver a priorizar, sí o sí, las cositas importantes de nuestra vida. Que todos sabemos cuáles son, pero que con el día a día vamos dejando de saborear y de disfrutar como se merecen y como nos merecemos. Me llamo Gaspar, una persona optimista, que no ingenua. Hace unos años nació mi hijo Gasparín, cumplió su misión en la tierra y marchó al cielo. Y hoy puedo decir que soy una persona que se come la vida a bocanadas con mi familia, incluyendo a Gasparín, con mis seres queridos y con mis compañeros de trabajo de teléfono. Mirad, algo que es antinatura es imposible, imposible superar. Pero sí es posible, sí es posible aprender a vivir. Os voy a contar cuál fue el punto de inflexión a partir del cual yo empecé a ver luz de ese oscuro y largo tubo. En el funeral de Gasparín, Jorge, un gran amigo mío con lagrimones en los ojos, me dijo, Gaspar, que tu hijo haya fallecido ha hecho que yo me olvide a querer más y mejor a mis tres hijas. Ha hecho que yo... Y yo dije, espera, 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 espera. Entonces yo me di cuenta que la pregunta correcta no era por qué se ha ido Gasparín, por qué a mí, por qué los médicos no se dieron cuenta. No, la pregunta correcta era para qué se ha ido Gasparín y me empezaron a venir no soluciones, respuestas que con empeño y perseverancia me hicieron salir del túnel. Y os quiero contar los tres para qué esclaves para que todo lo entendamos. El primer para qué, para que muchos niños y niñas, si cabe, tuvieran más amor, más cariño y atención por parte de sus padres. Jorge me contó lo que me contó, yo me imagino esa noche a sus tres hijas diciéndole, pero papá, ¿qué haces con tantos besos, tantos abrazos? ¿Os imagináis los niños y las niñas de esos papás y mamás que estuvieron en el funeral, la de besos y abrazos que dieron? Un para qué contundente estuveremos. El segundo para qué, para que descubriera el fascinante mundo de entregarme a los demás. Y en especial a las personas menores menos favorecidos. Y el tercer para qué, para que desde mi paz interior pueda contar esta historia y dar esperanza y luz a personas que están viviendo auténticos dramas. Y a los que no, que somos la mayoría, que nos dejemos de chorradas y tiremos para adelante como los de la picante. Por supuesto, para que naciera la rana Gaspar. Mirad, yo cada vez creo que nada es por casualidad. Tu hijo ha podido suspender ocho asignaturas. Te has podido separar, perder el empleo. Cambiando la pregunta, no vas a tener la solución, pero sí tu respuesta. Te lo dice alguien que lo ha vivido en primera persona. Y es alguien que no es nada, nada, nada extraordinario. Y si yo he podido, vosotros podéis. Y mirad, de buen rollo, si yo pudiera y no he convencido a alguien, le cambiaría todos sus problemas. Pasado, presente y futuro, lo gafaría. Un abrazo. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué es la felicidad? Mirad, todos tenemos aquí a un Pepito Grillo que nos habla, nos habla, nos habla. Y yo he tenido que aprender a hablar y a negociar con él. Porque yo creo que nos pasa a todos. Que si dejamos a Pepito Grillo que vaya por su cuenta, nos mete cada benenjenad. Bueno, preparando esta charla, Pepito Grillo me dice, a ver, Gafán, alma de Dios, ¿a dónde vas tú a hablar de la felicidad? Coño, y el fondo, y a la razón. Pues vamos a ver, o sea, yo no soy experto en nada en concreto. Bueno, y mucho menos especializado en toda la felicidad. Y claro, es decir, pero yo, porque además, lo que hay otro concepto, y es que la felicidad es algo que nació democratizado. Es decir, que todos los que estamos aquí, es decir, la vivimos, la interpretamos de manera diferente. Y es perfecto. Pero bueno, yo, oye, he leído mucho y he escuchado, y quería compartir con vosotros dos cositas de la felicidad, a ver qué opinamos todos. La primera es, y aceptando que la felicidad es algo subjetivo, yo tengo clarísimo que tiene que ver más con el ser, que con el tener, 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 tener. Lo que pasa, que desde que la humanidad es humanidad, no nos engañemos, o sea, no nos engañemos. El hander money os tira mucho. Y es curioso, porque venimos sin nada, desnudos, vivimos la vida buscando el tener, 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 y nos vamos de este mundo sin nada, nos vamos vestidos, pero como otros quieren, no como a uno le gustaría. La segunda cosa es que el ser y el tener es que son compatibles, o sea, van de la mano, es magnífico. Y aquí me hice yo una pregunta. Gaspar, entonces, el tener, tener, el dinero, ¿cambia la forma de ser de las personas? Hice un trabajo de campo con personas conocidas y no conocidas que no tuvieron dinero y fueron teniendo dinero. ¡Pam! ¡Fantástico lo que descubrí! El dinero no cambia la forma de ser de las personas. El dinero amplifica la forma de ser de las personas. Es decir, si una persona es su mierdecilla, y perdón por la palabra, sin dinero, con dinero, se puede convertir en el mayor esterpolero del mundo mundial. Y una persona solidaria, sin dinero, con dinero es más y mejor. Bien, mirad, y además os voy a compartir, porque yo no soy experto, pero yo me he hecho mi definición de la felicidad. Con una frase inteligente, que no ingenua, de la rana Gaspar. Y es así, Gaspar, la felicidad es levantarte todos los días. Intentar ser la mejor persona que puedas ser. Disfrutar la vida con las personas que te quieren y tú quieres. Intentar cambiar a mejor la vida con pequeños detalles de las personas que te rodean. Ser auténticamente agradecido. Acostarte y dormir con tu vida. Así es. ¿Qué? ¿Somos felices? Hola, don Pepito.